Soy bandolero y me gusta ser vago Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo sufriendo y gozando Y nunca me he engreído con una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y no se olviden que soy bandolero Que cargo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo Y no se olviden que soy bandolero Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que cargo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor Y no se olviden que soy bandolero 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 Y no se olviden que soy bandolero